¡Aplausos! 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 De mi también se va a abrir. Entonces voy a contar una historia, una historia que me pasó hoy poquillo con una amiga miña que viaja mucho conmigo que se llama Sofía, que llamando amiga miña Sofía de Villa García, que se la conoce todo Jalicia. Bueno, por eso que fuimos dos tantos enviados que fichemos, de este barato, que yo pillo gangas que a gente dime, esa mentira, que lleve un marcho 4 días a Malta por 200 euros, hotel, desayuno, comida, cena e os traslados, e inda pago el autobús también. O resto pagámoslo nos. O resto, los que no sabemos coger nunca iso. O diva, o diva que es un rollo, mira. Entonces íbamos, era un viaje que íbamos a Milán. E resulta que íbamos. Eu, agorato, algo mal dejado, yo sabroslo, estás por aquí, hay que bensadas, pero cosa traballo. Entonces, yo sofía, eu teño una fama y que ero rollo al infierno. Teño fama y se empezó a estar mejor aquí a remoner, yo no hechado a checar a Arduce de Noite, que íbamos a checar a Arduce de Noite, está o hotel cerrado, está todo cerrado, ¿dónde comemos? Eso era en la fala castellana. Ay, Dios mío, y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y yo, pedimos, mira, a ver qué hay ahí. Aquí es carísimo. Ey, Juan, no tenemos filhos, tira los filhos, arre, estás ganando cartas, yo soy un soltero. Mira ahí, tío, que le vamos. Venga, mira ahí. Él miró una carta que me no asiento. Entonces, ahí, él diera, hay una cosa que se llama el combo, un yudo americano, ese, ese. Y yo, pide ese, pide ese. Él dijo yo, ¿qué trae? ¿qué trae? ¿qué trae? Él diera, mira, esto trae. Y me lo voy a decir, una bebida, un KitKat, y te trae también un bocadillo a elegir. Ese es el mío, echa me cheja. Un bocadillo, comémoslo de primero, después con un KitKat de postre, e un café con leche normal de bebida, e más de todo. Pide eso. ¿Canto vale? Él diera, 10 euros, está muy bien de precio de él, o que le voy a rellenar, sabes que hacer, te lo estoy contando. Mira, si es verdad o mentira. Claro, que es verdad. Si es verdad, que es una coña, y entonces, me la garrafa falta. Oye, van a tomar algo por aquí, y no, sí, sí, nosotros es un combo, dos, dos, uno para ella, y uno para aquí. Vale, y le bocadillo, y se yo vine al bocadillo, de que hay, jamón y queso, jamón y queso, xa no vale, xa no vale. Comé una coña, en la marcha toda, toda tal, e os dos minutos, o tal, xa nos trouxo. O KitKat, e máis lo que hace con leche. Nos abrimos la mesita, e tal, pues xa vamos a ver, y usted, no comas, no comas. Con que trae al bocadillo, con os primeros bocadillo, e repartimos así, xa nos hai todo completo. A ver, nos esperamos, esperamos. E tal, non tarda cinco minutos, venga a zazata. Los bocadillos aquí, verdad, e no, sí, los bocadillos aquí, uno para mi compañera, e doyo, e más dobo o meu. Eu miro el bocadillo, oi, con tan mala suerte, como eu traío o precio. E vexito o precio, tres euros. E eu digo, ah, Sofía, canto, mirai lo, quito papel, doi o xento, quito papel. Quito papel, e digo yo, can mirai canto valía o carajo do KitKat. Era, mira, e dí, dos euros. E o que hace con leche, e dí, era, queda, tres euros. E o tres a dos, cinco. E o cañón, e quito o precio, e tres, son oito. Xa nos acaban de roubar, tres ou dos euros a ti, e dos euros a min. E dí, era, ya empezamos el viajito, ya empezamos el viajito. E o yo, dí, yo, dí, yo, dí, yo, xa verás, pero. Dí, yo, dí, yo, azafata, se o yo distingue, yo, e dí, era, ay, yo no digo nada, a mí me da vergüenza, yo por dos euros no reclamo nada. Sofía, que non estás para tirar os cartos, dí, yo, tí, se non dí, jo, e, bueno, pues díselo tú, yo, no le digo nada, que me da vergüenza. E o Sofía, y mor xuntos, que más da un que o otro. Yo no le digo nada, pues dijo yo, peto y no cosa que el derriba, xa empezá, tum, 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 non tarda dos minutos, un segundo, xa verás, azafata. Hola, me llaman los señores, e dijo yo todo cheo, que o digo al lado de un pasillo. Y yo, sí, eh, no sé que te quiere decir mi compañera. E o xa llevo te, e o xa llevo te. Eh, 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 yo no, eh, yo no, eh, yo no, tú, eh, yo. A ver, Sofía, y mor xuntos, voy a, que más da que yo dije a ti, que a que yo dije a ti, mor xuntos. A ver, el hueco, se que se equivocaron, me pasaría calguera. Dí, yo, un te, yo. E, vamos a ver, es que mira, mi compañero y yo, ya verás, es que pedimos el combo, e dí, sí, señora, el combo, cabillo, el kitkat y el café, e dí, sí, claro. Es que mira, e digo yo, pregúntale el café, pregúntale el café, pregúntale el café. Mira, ¿cuánto vale el café con leche? E dí, ya, azafata, el café con leche, tres euros, señora. Si lo coge por separado, claro, tres euros. Eh, y digo, yo, ¿cuánto vale el kitkat? E dí, dos euros. E dí, ya, claro. Es que mira, yo soy de, ya, de una tienda, las cuentas se me dan de cabeza, porque toda la vida, las cuentas me salen solas, y mira lo que pasa. Es que nos cobraste, mira, tres euros del café, dos euros de kitkat, y el bocadillo, qué mala suerte, no le quitaste el precio, y aquí pone tres euros. E, azafata, mírenos, una cara de asco, que no pade con ella, a jarra lo que había y dino, señora y caballero, tres E es el número de su asiento. ¡Ay! ¡Ay! Y, yo me tive, yo me tive de jatas, yo, 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 yo funde jatas por debaixo de asiento hasta 27A. Oye, qué mala, señor, yo no me podía dar, no nos tocó a tres E, yo pensando que es lo que había, y cuando vais a lo de avión, cuando llega, pepa me, no lo me dime, mire, de la asiento, yo, 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 y te veo yo, 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 un día que lo tenía, yo, 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 yo ¡No te vaya muy laicia, vale! ¡No, te vayamos la ITV! ¡Suscríbete al canal!